A un hombre se le perdió el caballo Y cayendo la tarde cerca de una playa se encontró con otro hombre Que le preguntó, usted no ha visto por aquí un caballo Y el interrogado le dijo, su caballo era vallo Y el hombre dijo, sí, mi caballo era vallo Y a su caballo le faltaba la herradura de la pata derecha delantera Y tenía floja la pata derecha trasera Sí señor, así mismo Y su caballo era tuerto de los izquierdos Sí señor, era tuerto de los izquierdos Y le faltaban los dos incisivos De la quejada de arriba En la parte izquierda Sí señor ¿Dónde está mi caballo? Le pregunta el hombre Al viajero que se encontró cerca de la playa Y dice, yo no lo he visto Pero cómo tú no vas a ver mi caballo Si tú sabes que mi caballo es overo Es tuerto de los izquierdos Le faltan las herraduras en la pata derecha Y tiene floja la parte La pata derecha izquierda Y además le faltan los incisivos Y el hombre le dijo Yo no he visto su caballo Pero sé que su caballo es así Y el hombre le dice, ¿cómo? Dice, porque mire, mire las huellas que dejó Usted no ve cómo pisó Y se ve que le falta una herradura Y la otra está floja Ah, es verdad Le dijo el hombre Y usted no ve aquí Cómo se arrascó contra la roca Y dejó los pelos Por esos pelos que yo sé que es vallo Ah, sí Y no ve cómo mordió la hierba aquí Que una la muerde Y la otra la arripia Porque le faltan los dos dientes Sí, y ve que nada más Se va comiendo la hierba De la parte derecha Porque como es tuerto de los izquierdos No ve la hierba izquierda Sí, señor Entonces yo por la evidencia Sé cómo es su caballo Sin haberlo visto Solía decir Gallo Cornelio Tácito Historiador romano Que vivió entre el año 55 Y el 120 y algo En la dinastía Flavia Romana Que él no tenía que ir a Germania Para saber cómo vivían Con los hermanos Con el comportamiento Que él había visto De los hermanos De los hermanos en Roma Él sabía cómo eran los hermanos Y esto es lo mismo Que ha pasado con Yuri Era la conclusión Que yo llegué Porque yo por la evidencia De lo que el hombre Ha hecho a lo largo De estos meses Desde que apareció hasta hoy Es que he llegado A la total conclusión De que el 15 de noviembre Y su figura central Junior García Fue un libreto Preparado por el G2 Y te voy a explicar por qué Como te dije El país estaba candente Y aparece un hombre En una entrevista Con Silvio Rodríguez Días después Que habla Rubén Remigio De que en Cuba No era delito manifestarse Él convoca una marcha Pero convoca Una marcha en noviembre En el mismo día En que el país Se iba a abrir al turismo Convoca una marcha Cuatro meses después Para alejarse De los sucesos Que están aconteciendo Que tienen a la dictadura En jaque Con la rebelión popular Producto de los apagones Y de todo lo que el país Está viviendo Y pasan cuatro meses Para que la cosa Se enfríe Y dentro de la trama Que es Junior Y la marcha Aparece la subtrama Los que conocemos De literatura Y sabemos escribir Y hemos escrito Sabemos cómo funciona La literatura Se crea la trama Junior y la marcha Y la subtrama La dictadura La rebelión El pueblo El agente Fernando La novia de Junior La entrevista De la prensa En la fiscalía La fiscal Amenazándolo Los sancionados Del 11 de julio Apenas que van De 8 A 27 años De cárcel La prensa Internacional La rosa blanca Las golpizas Los palos Con clavos Las brigadas De respuesta rápida Los paramilitares Díaz Canel Humbertico Randy Y el agente Fernando Toda esa subtrama Alimenta la trama De Junior Y la marcha Del 15 N En todo eso Que se movió Alrededor de Junior Y de la marcha Es que tú puedes encontrar La verdad De lo que ha pasado Pasan 4 meses Se van calmando Los ánimos Hasta que La gente dice Bueno En noviembre Vamos a salir a marchar Y la gente Se apacigen En noviembre Pasan 4 meses Para que los comunistas Puedan Solucionar el problema Eléctrico Que es el que Tiene a la gente Descontenta Ahora Llega noviembre Y en el laxus De ese tiempo Aparece la novia De Junior Diciendo que no saben Con quien se han metido Que es un hombre De un temple Y un carácter terrible Que cuando Recibió el primer Dinerito Del primer derecho De autor Que lo pagaron Llegó a la casa Y puso aquel dinero Que le pagaron Por su primera obra Y que todo venía En billetes de la venta En un sobre Y que el hombre Era un tipo fiel Íntegro Por ahí Un Antonio Maceo De valor Ligado con un intelectual Con José Martín Y después viene La fiscalía Y lo amenaza Y él dice Que a pesar de las amenazas Él va a marchar Y la prensa Lo entrevista Ahora yo te pregunto ¿Quién mandó ¿Quién mandó la prensa En Cuba A entrevistar a Junior? La prensa salió A entrevistarlo Porque quiso No, el GEDO Mandó a la prensa El GEDO Mandó A Rosa Miriam Elizalde Aquella mujer Que salió hablando Que en Cuba No había libertad De prensa Y que la policía No podía dictar Lo que la prensa decía Para dar a entender De que en Cuba Estaba silenciada La prensa Y la eligen a ella Como presidenta De la Unión De Periodistas De Cuba Y ella misma Convocó Y llamó a la prensa Y le dijo Vayan a entrevistar A Junior La orden La da Rosa Miriam Elizalde Pero la orden A Rosa Miriam Elizalde Que es agente Del GEDO Que hacía 20 años Había escrito un libro Con el periodista Luis Valle El camaján Denigrando Y despotricando A la oposición Hablando De Elizalde O Sánchez Santacruz Pacheco Que lo tildaron De la gente Juana Cuando Se destapó El escándalo De Odilia Codazo De Odilia Collazo Y de Tamarindo 34 Y del movimiento 24 de febrero Y salió Néstor Sánchez Sánchez Galarraga Que era El decano De los periodistas De Cuba Que al final Se destapó Como un agentón Del GEDO Esa misma Rosemilia Elizalde Que habló Frente a Canel Le dijo Que encumbró la libertad De prensa Fue la que le dijo A la prensa Mira Vayan allí Entrevisten a Junior Para que la expectativa Del país Se frije en Junior Y en la marcha Del 15 Para que la gente Se tranquilice Hasta que llega En noviembre Fecha en que Nosotros vamos A ganar plata Y se van a enfriar Los ánimos Como en efecto Ocurrió Y llegó el día 15 Y tres días antes Los comunistas Empiezan a poner A gente con palo Y Junior Hace una declaración Donde él dice Que va a marchar Solo Porque ya Nuestras sentencias Están firmadas Y nuestras cadenas Perpetuas Están echadas Y sabemos Que nos van a fusilar Para dejar Un mensaje Subliminal En el pueblo El mensaje Subliminal En el pueblo Para que el pueblo No se rebele Metiéndole miedo Al pueblo De que le van a echar 30 años Todo el mundo Y que él no quiere Violencia Pero yo te explico Si cada vez Que la oposición Va a convocar Una marcha Y los comunistas Le dan palo A la gente Palos con clavo Por temor Al palo Y al clavo No vas a salir Entonces no luchemos más Es como el muchacho Que está en el En el En el closet Con el cura Que está cometiendo adulterio Y para chantajear Al cura Le dice que le vende El guanajo En 20 pesos Y el cura Le dice que no lo quiere Y el muchacho Dice Si no me lo compra Grito Y cada vez Que él quería Chantajear al cura Lo amenazaba Con que iba a gritar Entonces los comunistas Cada vez que vayan A amenazar a los opositores De que le van a caer A palo Y le van a romper La cabeza a todo el mundo No vamos a marchar Y los líderes Van a decir Que no marchemos O que no queremos violencia Entonces esta dictadura Es eterna Y la gente No lee el mensaje Pero yo si lo leo Porque yo si sé De lo que te estoy hablando Y el hombre Desconvocó a la marcha Se refugia en la casa Y la mirada Se fija En un hombre prisionero Maquillado Vestido de blanco Con una flor en la mano Y la gente esperando Que va a pasar El mismo hombre Que convoca Que habla con tanta Gallardía Y con tanta hidalguía Ahora dice Que no va a marchar Y lo cercan Y cercan A los opositores Y le dejan El internet a la gente Para que vean Lo que está pasando Y un día después El tipo se montó En un avión Y se va a España Y ahí se acabó La rebelión El valor La hidalguía La trama El agente Fernando La marcha Y todo Y el 11 de julio Murió Murió Lo sofocó La tiranía A través de la persona De su agente Junior García Que lo utilizaron Para entretener Al pueblo Con señales falsas De humo Para convocar Al final Desconvocar Y después Montarse en el barril E irse Y de paso Despretigiar Nacional E internacionalmente A la oposición Que el mundo entero Marchó Menos en Cuba Que nadie marchó Porque el general Cogió miedo Y dijo que no Porque era el libreto Que le había dado el G2 Para desmoralizar A la oposición Y ahora fuera de Cuba Dice que no Que se fue Para que no silenciaran Su voz No Tu voz está pagada Para siempre Porque la pagó Tu cobardía Y tu complicidad Olvídese de Carola Que es como yo le digo Como decía Abuelita Caridad La esposa De Bartolito III Ay nietecito mío Esta película Es más larga Y todavía hay muchos Capítulos que ver En esta telenovela De terror En esta telenovela